El pleno de carácter ordinario 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 Esos recursos pendientes Así como la última vinculación El pleno de carácter ordinario 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 La enajenación de carácter ordinario El pleno 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 de carácter ordinario Y a los técnicos El pleno de carácter ordinario 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 Solo existían dos opciones El pleno de carácter ordinario Quizás, pues bueno, misschien, pues bueno, pues bueno,obviamente están en su derecho legítimo de tener otras prioridades y que a lo mejor algunas de las obras que se contemplan, que es cierto que con recursos propios son muy pocas, pero es porque es el margen que nos queda, tenemos que acometer por ejemplo la amortización de Beolia que llevamos arrastrando durante muchos años y que suponen un recorte de los fondos propios del ayuntamiento de una importancia muy elevada, casi nos deja sin margen año tras año para poder acometer otras cosas. Eso entre otras cosas que se financian con fondos propios supone que al final tengamos que adecuarnos a la realidad, ser prudentes y con los fondos propios que tenemos tratar en primer lugar de acometer lo más urgente y en segundo lugar esperar a ver si hay suerte, a ver si por parte de otras administraciones salen alguna serie de instrumentos que nos ayuden a llevar a cabo obras que consideramos importantes, pero por nuestra parte creo que no nos hemos dejado nada en el tintero y hemos preparado gracias también a Yolanda y a todo el equipo de gobierno los mejores presupuestos posibles en atención a los recursos. Repito, quizás sus prioridades eran otras, quizás hubieran preferido acudir a la financiación externa o distribuir de otra manera, pero yo creo que esta es nuestra postura y que hemos preparado, repito, los mejores presupuestos posibles con nuestras posibilidades. Gracias señor Luengo y para la réplica tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Vicky Sánchez. Gracias señor Herrero. No sé si he explicado mal o no lo has entendido. Las partidas yo las hubiese dejado todas a 100 euros, las partidas abiertas que no se van a ejecutar, no las de 100 euros, esas están bien. No es que piense que está mal una partida con 100 euros, no, es que las hubiese dejado casi todas con 100 euros. Entonces sí que hay más presupuesto disponible. Por ejemplo, la senda del Guadalopillo con 3.500 euros no se va a poder hacer nada. Yo considero que eso es una partida abierta. Pues para dejar una partida abierta la dejo con 100 y esos 3.400 los empleo en otro sitio. Esa era mi idea. ¿Vale? Y bueno, es que es eso, es que dinero, pues si no hay más, pues no se pueden hacer maravillas. Vosotros considerasteis que el crédito para el pabellón había que solicitarlo. Habéis considerado que ahora no hay que solicitar más crédito. Es vuestra decisión. Que se tiene que solicitar una línea abierta, eso es otra cosa. No pasa nada. Ya se solucionará todo. Esperemos que cuando lleguen los pagos, que tienen que llegar, porque llegarán tarde, seguro, pero llegarán. Esperemos que ya toda esa tensión de esa tesorería se libere un poquito. Gracias. Pues muchas gracias, señora Sánchez. Pues bueno, pues ya por, creo que ya se ha hablado mucho ya de los presupuestos, pues yo también como alcalde, pues lo primero que quería hacer era pues agradecer la labor de los técnicos para llevar a cabo pues estos, presupuestos, agradecer la labor de nuestra secretaria, de Julia, de Mari Carmen y como no, pues también del concejal delegado, pues que tiene una ardua tarea y más como en estos presupuestos que, como bien se ha dicho, pues había una serie de incertidumbres que no se han contado años anteriores, pero que este año, pues bueno, hemos tenido que afrontarla. O sea, se podía haber hecho antes, pues bueno, pues se podía haber hecho incluso se podía haber hecho dos o tres días más tarde. Lo importante es que antes de final de año, pues se aprueben los presupuestos porque es de nuestra obligación. Hay otros ayuntamientos pues que lo tienen que hacer a lo largo, durante el año. Aquí en este ayuntamiento, pues desde hace ya mucho tiempo, antes de que entrábamos nosotros, pues siempre se ha hecho en estas fechas. Puede ser un día antes, un día posterior, pero como digo, lo importante es que se cierren, que se cierren en tiempo y forma. Como se ha dicho aquí, pues había una serie de incertidumbres de pagos de otras administraciones que nos hacían pues tomar caminos, tener la posibilidad de tomar algún camino diferente. Al final yo creo que se ha hecho lo más sensato, lo más coherente, que es abrir una cuenta de crédito para poder afrontar esos pagos a proveedores. Mientras y tanto en cuanto, pues el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel, pues haga afronte esas deudas que tiene con el propio Ayuntamiento de Calanda. Y bueno, yo por hacer un pequeño desglose y diferenciando lo que es el Instituto Municipal de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Calanda, si hablamos del Instituto Municipal, pues decir que por fin y después de varios años de arduo trabajo que hemos tenido que hacer desde que iniciamos nuestro prelipro en este Ayuntamiento, pues por fin, además de contar con un convenio nuevo para los trabajadores y también quiero pues agradecer en este caso a Diego Moreno como representante y también pues a Gloria Simón y a Isabel Lamiel, quienes además de los técnicos, de los sindicatos y del personal propio de la residencia. Pues bueno, todas esas negociaciones que hemos llevado a cabo durante un tiempo. Decir que gracias a ese convenio, pues los trabajadores a partir del 1 de enero pues van a haber retribuido a sus nóminas entre 130 y 140 euros más de media cada trabajador por mes. Por lo tanto, es una buena noticia también para los trabajadores de la residencia. Un presupuesto que también, como ya se ha dicho aquí, pues cuenta con la subida, además de ese nuevo convenio de esos 16.000 euros que supone más o menos la subida del salarial, además cuenta también con la subida del 3,5%, el 1,5% que hemos tenido que acometer del año 2022 y del 2% que así lo ha decidido en los presupuestos generales del Estado, pues que todo el personal laboral en este caso y el personal funcionario pues tengan. Por lo tanto, tengo que decir que solo en lo que es el centro residencial Calanda, pues va a haber una aportación de cara a los trabajadores que van a rondar los 40.000 euros más que no contábamos el año pasado. Además, como se ha dicho aquí, pues vamos a cometer en las tasas una ínfima subida del 2% cuando pues la inflación que estamos viendo a nivel nacional pues está rondando los dos dígitos el 10%. Por lo tanto, hacer una subida ínfima pues no para nada va a cubrir los costes y eso va a hacer pues bueno que tengamos que seguir trabajando e innovando, incentivando también pues toda esa labor que se ha comenzado en el centro residencial Calanda para optimizar todos los recursos que tanto los residentes como por parte del ayuntamiento se hacen para el buen funcionamiento de esa residencia. Por fin, como digo, pues va a dotar el ayuntamiento de Calanda con una cuantía fija de 65.000 euros. Era un importe que no se tenía hasta ahora, puesto que además del que figuraba en presupuestos al inicio de año, pues a lo largo del año se tenía que seguir haciendo, aportando partidas económicas para cubrir las necesidades del centro. Por fin, ya tenemos este dato muy importante para nosotros. También decir del Instituto Municipal que este año vamos a cometer lo que es la implantación de la energía fotovoltaica también de placas en el propio centro residencial Calanda y que va a hacer, por ejemplo, que nos ahorremos más o menos alrededor de unos 12.000 euros que muy bien irán, pues como digo, para el mejor funcionamiento del centro. También se ha dicho aquí por parte del concejal delegado, pues por cuarto año consecutivo este equipo de gobierno hemos decidido congelar las tasas municipales, agua, alcantarillado, basura, incluso terrazas, impuesto de vehículos, ibis. En definitiva, en una situación como esta, en la que la alta inflación, el elevado coste de la energía de los productos de la compra, pues es importante que las administraciones, en este caso el Ayuntamiento de Calanda, pues no ahogue más a los vecinos y vecinas del municipio. Siempre hemos dicho que donde mejor está el dinero es en los bolsillos de los calandinos y así lo creemos y así trabajamos para ello. Como digo, unos presupuestos que también incluyen ayudas a la población, se ha hablado también de esas ayudas a los que nacen en el municipio. En este año, por parte del Ayuntamiento, se ha dotado de 150 euros a cada niño que nace en el municipio, además de los incluso 500 o algo más que aporta la Diputación Provincial de Teruel. Vamos a también, incluye ayudas a la implantación de energías renovables, como hemos visto en el punto anterior. También incluye ayudas a la supresión del impuesto de construcciones para las familias, personas mayores de 65 años que deciden hacer obras para mejorar el acceso a las mismas. También vemos que en estos presupuestos que se incluyen partidas económicas, una para la finalización del pabellón multiusos, en el que también, como ya se explicó en el anterior pleno, tiene la fecha de finalización de 30 de marzo de este año. Vamos también a finalizar el aparcamiento de camiones, en el que también quiero decir que pronto convocaremos al sector del transporte en el municipio para explicarles la situación y la forma de gestión que entendemos que es la mejor y más beneficiosa para todos ellos. Estamos continuando con las obras de la escuela infantil, como ya se ha dicho aquí, hemos adjudicado, acabamos de realizar la adjudicación de la segunda fase, por lo tanto las obras van en muy buen camino y son, como digo, obras de referencia. Por eso no entiendo también el aportado del Grupo Socialista que dice que son unos presupuestos planos. Solo estos son tres ejemplos muy importantes de las obras tan dinamizadoras y tan positivas para la población como son las tres que acabo de nombrar. Pero también son los presupuestos que incluyen el pago final de la compra de terrenos del polígono industrial de la Fuensalada, en el que por fin vamos a contar o contamos ya con 160.000 metros cuadrados más. Se están con trabajos con el abogado urbanista para el desarrollo de las vías y más en una necesidad como la que tenemos ahora, en la que hace solo unos días anunciaba la empresa ya instalada en Calanda. Se basa la llegada de una filial de Bacarises en Barcelona y que va a crear 20 puestos de trabajo más. Por lo tanto, tenemos una necesidad imperiosa de poder desarrollar ese polígono. Por lo tanto, también podemos decir que son unos presupuestos que generan empleo, como estamos diciendo, puesto que también si a eso le añadimos la llegada de la empresa de Conserva Escalanda, que próximamente van a comenzar ya en el polígono de la Cueva de San José. O también, por qué no decirlo, pues la apertura de nuevos bares y restaurantes en la localidad. Pues podemos decir que son unos presupuestos que también dinamizan lo que es la vida social y económica de nuestro municipio. Pero también, como bien se ha dicho aquí, estos presupuestos incluyen pagos extras pendientes todavía de obras ya ejecutadas en el pasado, como podía ser la piscina climatizada, todavía con la pendiente amortización que falta, pero también con algunas de las obras que estaban pendientes de certificar. Hablamos también de la amortización de la luminaria que se ha establecido ya en el campo de fútbol y que, gracias a ello, ahora mismo quien va a entrenar y quien va a jugar en ese campo de fútbol no tiene nada que ver con la iluminación que había anteriormente, además del ahorro del coste que sufría el ayuntamiento. Son también los presupuestos que incluyen la ejecución de la calle Santa Gueda. Todos los vecinos están teniendo una serie de problemas con reventones por el mal estado de la canalización de las mismas. Pues bien, este año ya vamos a proceder al levantamiento de la calle, a la pavimentación y al cambio de todas las canalizaciones. Como bien se ha dicho aquí, se nos presentó una enmienda para arreglar lo que es la glorieta doña Oliva Gasque. También tengo que decirnos, y después de hablar con el concejal de agricultura, pues que procederemos a la eliminación de esos pinos para mejorar la limpieza y puesto que entendemos que tampoco aporta nada bello esos pinos instalados, por lo tanto, entendemos que es una mejora, va a ser muy visible y también que no tiene mucha mayor trascendencia, más allá de la limpieza de los vecinos. Se ha dicho aquí también que hay una serie de partidas abiertas. Es verdad que hemos dejado una partida abierta para el tema de los nuevos contenedores. Recordar que por ley en diciembre del 2023 en el municipio y en todos de España se van a tener que instalar ese cuarto contenedor marrón para el residuo orgánico y por tanto este ayuntamiento pues tiene que estar preparado a la espera de recibir algún tipo de ayuda o subvención por parte de alguna administración que haga posible la implantación de los mismos. También, como digo, pues en esas partidas abiertas, pues vamos a proceder, si así fuera posible, de la mejora y adecuación de lo que es la plaza del Arco San Roque con la compra de una vivienda y con la posterior adecuación y ampliación de la plaza. También, asimismo, vamos a proceder en la avenida Aragón para arreglar y adecuar esa calle también de bastante tránsito. Y también voy a decir algo que tampoco se ha dicho anteriormente, pero que al final estamos en un año electoral, estamos en un año que puede haber cambio de gobierno, que puede haber nuevo alcalde, nueva alcaldesa y que por tanto es un año atípico a los que han procedido anteriormente y por tanto es importante no entrometerse ante la posible cambio que pudiera haber de gobierno o de persona que dirigiera este ayuntamiento. Por lo tanto, tampoco queríamos tener unos presupuestos abiertos para el desarrollo de los mismos. También hay que decir que vamos a seguir trabajando en la adecuación de los caminos con una partida, en dos partidas de unos 45.000 euros. Es verdad que durante estos años o algún año, pues nos ha ganado más el destrozo de los caminos que el dinero que teníamos asignado para el arreglo de los mismos. Bien es cierto que desde hace cuatro años hubo un aumento considerable para el trabajo en los mismos, pero como digo, pues hay situaciones que a veces no se pueden afrontar como uno quisiera, pero sí que como digo, pues bueno, este año vamos a seguir incluyendo una partida bastante importante para el arreglo y el asfaltado de los mismos. Como digo, pues bueno, son unos presupuestos que se rigen por la austeridad, que se rigen por la eficiencia, que se rigen por la eficacia y sobre todo también unos presupuestos sociales en una situación de incertidumbre económica y que esperamos que se desarrolle de la mejor forma posible porque, pues bueno, la situación en computadores generales no augura un gran año en cuanto al tema económico se refiere. Como digo, mi agradecimiento a Óscar, al equipo de gobierno, también a la oposición y sobre todo también a los técnicos de este ayuntamiento que han hecho posible llevar a cabo estos presupuestos y para nada unos presupuestos planos, como bien se ha dicho, sino unos presupuestos realistas en una situación, pues bueno, como la que tenemos y unos presupuestos que nos van a poder permitir hacer, pues bueno, actividades, además de las obras explicadas, pues diferenciables como nunca en la historia se había hecho en el municipio. Podemos hablar, pues del Golpa del Tour, podemos hablar de la Academia de Fútbol Vicente del Bosque, podemos hablar del Certamen Nacional de Tunas, podemos hablar después de 70 años de la ejecución de la Feria de San Miguel, por lo tanto, para nada entiendo que sean unos presupuestos planos, sino que son unos presupuestos realistas y que se ajustan a la necesidad de todos los calandinos. Así que por mi parte nada más y pasaríamos a la votación del mío. ¿Vale? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por seis votos a favor y cinco abstenciones se aprueban el tercer punto del orden del día de la aprobación del presupuesto general municipal para 2023. Y el cuarto punto dice informar del error material en la ordenanza de tasa por uso del centro residencial. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias, señor alcalde. Visto que por acuerdo de pleno del 7 de octubre del 2022 se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de asistencia de estancia en la residencia, actualizando en un 2% los impuestos recogidos en el artículo 8 relativo a tipo de gravamen y cuota tributaria. Visto que la publicación del acuerdo en el boletín oficial de Teruel de 28 de octubre de 2022, aprobación provisional, y 23 de diciembre de 2022, aprobación definitiva, se ha observado que en la cuota relativa a servicios de internado y en concreto la relativa a dependientes severos no se ha producido la revisión del 2%, de tal manera que aparece la cifra de 1.538,25 euros en lugar de 1.569,73 euros, visto que el artículo 109.2 de la ley 39-2015 de 1 octubre de ley Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que las Administraciones Públicas podrán asimismo rectificar en cualquier momento de oficio a instancia de los interesados los errores materiales de hecho ariméticos existentes en sus actos, visto que se emitió dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda Personal y Agro Energético, sesión celebrada el 23 de diciembre de 2022, el pronóstico de entidad, por acuerdo con lo previsto con el artículo 22.2.d de la Ley 7.1985 de 2 de abril, reguladoras bases del régimen local, previo de liberación, adopta el siguiente acuerdo, aprobar la ratificación del error material que se contiene en las publicaciones de los boletines oficiales de Teruel de 28 de octubre y 23 de diciembre, referentes a la aprobación provisional y definitiva de la modificación del artículo 8 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por asistencia y estanciada en la residencia, en concreto en el apartado 1 de las estancias internas en relativo a dependientes severos debiendo aparecer la cantidad de 1.569,73 euros. Segundo, publicar dicha ratificación del error material en el vitro oficial de Teruel. Y tercero, facultar al alcalde para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Pues muchas gracias señora secretaria. No, pues, bueno, pues simplemente como bien se ha dicho y como tenemos la suerte de contar con una secretaria que no se le pasa una, pues también se ha dado cuenta pues del error material que se había publicado ya y que concierne pues a la subida de esa tasa por asistencia a la residencia del 2% en la cual pues una de ellas no se había materializado, por lo tanto simplemente es informar y no requiere votación, por lo tanto damos acuerdo en pleno. Así que ya pasaríamos, si os parece, al quinto punto, resoluciones de la alcaldía. Entiendo que os han llegado al correo. ¿Alguna aclaración o algo al respecto? ¿Comentar? No. Pasaríamos al sexto punto de informes de la alcaldía y de los concejales con delegación. ¿Alguien que quiere informar? Sí. Pues el señor Óscar Luengo, concejal de deportes, también tiene la palabra. Gracias, señor Herrero. Seré breve. Por la parte que me concierne como concejal de deportes, sí que me gustaría destacar dos acontecimientos que han tenido lugar en el pasado, como son el partido benéfico que tuvo lugar el día 5 de noviembre, en el cual participó los veteranos del Club Deportivo Calanda y la Fundación Juanito Maravilla, que como dijimos era un partido con fines benéficos y en los cuales se recaudó, gracias a la aportación de las empresas y comercios del municipio de Calanda, un total de 1.540 euros, de los cuales era el acuerdo entre las asociaciones que se repartiera a partes iguales y suman 770 euros a la Fundación Juanito Maravilla y 770 euros a Caritas Diocesana, que ya se ha materializado. El día de ayer tuvo lugar una salida en bici, puesto que queríamos que también las Navidades fuera un tiempo también de deporte, en el cual participaron más de 60 personas orientadas a niños de corta edad y que considero que fue un éxito, para lo cual agradezco a María López del área de deportes por su implicación en el mismo. Y el próximo 8 de enero, que se me ha preguntado antes en comisión, el próximo domingo 8 de enero tendrá lugar la ya tradicional Marcha Quematurrones, que en este año contará con tres rutas, una corta, una media y una larga, y que se recupera en su pleno esplendor, tras algunas limitaciones en términos de, por ejemplo, el almuerzo y demás que se han producido durante los últimos años, y que animo a todo el mundo durante el día de hoy o durante el día de hoy y mañana se procederá a sacar el folleto de inscripciones. Y espero que sea un rotundo éxito, como lo fue, no recuerdo años anteriores, como lo fue el año que yo estuve aquí por primera vez. Y por último, que durante la semana del 9 de enero y 16 de enero, esas dos semanas, se va a proceder a la actualización del gimnasio municipal, que es una obra que se licitó durante el presente ejercicio con una dotación aproximada de 32.000 euros y que supondrá la renovación de casi toda la maquinaria y el acondicionamiento en términos de pintura y del suelo. Así que nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Bluengo. Y tiene la palabra también el portavoz de Agricultura, señor Miguel Fraga. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo lo que quería era informar de los trabajos que se han venido realizando en estas semanas atrás por parte de la maquinaria de la comarca y también de la Diputación General de Teruel. Los trabajos se han llevado a cabo. Teníamos una disponibilidad de 120 horas de maquinaria. Había una motoniveladora y un rodillo compactador y se ha estado trabajando en los caminos del desierto o del pinar de Rodaznar. Se han destinado allí porque ya llevamos unos años que el forestal encargado de este pinar nos pedía que estuvieran un poco acondicionados, aunque fueran los caminos principales en caso de incendio, para poder tener un buen acceso a los diferentes lugares del pinar. En esta zona se han arreglado el camino principal del pinar, que es el que digamos que va por la Masada Isidoro. El camino de la Morera es uno que viene desde el desierto y llega hasta el inicio de una vez la bajada de la Masada Isidoro. El camino del Entiscar, que es un camino que hay paralelo, y luego también el camino que se utilizaba antes de que el camino principal del desierto estuviera practicable, que es un camino que sale de la carretera Torrebelía y que llega hasta el pinar. En ese tiempo se ha estado trabajando, pues se han gastado las 120 horas que nos correspondían y sí que sabemos que sigue habiendo caminos que no están en buenas condiciones, pero este año ha sido un año complicado después de las tormentas del mes de julio y la intención es, pues el momento que dispongamos de dinero para poder sufragar con fondos propios, ir arreglando los caminos sobre todo de la parte del Monte Andorra. Mi intención hubiera sido ahora que aquello hubiera sido más rápido y haber podido reservar las máquinas un poco, por ejemplo, para los caminos que hay en el estrecho que la vez pasada tan apenas se pudieron arreglar. La siguiente intención será hacer estos caminos. Las máquinas de la comarca, la última vez que vinieron, se fueron en julio del 2020. Han pasado dos años. En teoría debería ser de forma anual. La intervención que se hizo este verano, en el mes de julio de forma urgente, bueno, era agosto ya. En el mes de agosto era para arreglar, lo hicimos con fondos propios y era para arreglar los caminos que se vieron muy deteriorados en las tormentas del 5 o 6 de julio. Bueno, y prácticamente también hablar, comentar lo que ha dicho Alberto de los pinos que hay en la Glorita Olivagas, que por parte del vecindario desde hace ya tiempo nos están comunicando las molestias tanto acústicas como de suciedad que hay allí. Pues bueno, los pinos son unos pinos ya que son muy viejos. Yo creo que estéticamente tampoco aportan gran cosa porque están podados muy altos y se busca lo que años atrás sucedía en la plaza, en el parque de la avenida de Alcañiz. Allí era un lugar donde los pájaros anidaban de forma masiva. Se eliminaron los pinos que había de altura y ahora prácticamente ese problema se ha evitado. Vamos a ver si con lo que hagamos en la Glorita Olivagas que se pueden eliminar estos problemas. Por mi parte, nada más. Pues muchas gracias, señor Fraga. Y por parte de la concejal delegada de Cultura, Turismo, Servicios y otros varios, tiene la palabra la señora Isabel Zaval. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes a todos. Por mi parte, pues bueno, en este año que ya está llegando a su fin, tenemos que agradecer que se han podido retomar todas las actividades culturales y de comercio. También se han incluido actuaciones en turismo. Decir que se llevó a cabo el Festival de Cine con dos cambios importantes este año. Uno fue la ubicación y otro la dirección del mismo. Agradecer a Javier Espada el gran trabajo que hizo durante el festival y por parte del público la buena acogida que él mismo tuvo. Me gustaría también destacar la recuperación de la Feria de San Miguel, como bien ha dicho antes nuestro alcalde. El éxito fue rotundo por parte de expositores como de visitantes. La acogida fue impresionante y, bueno, todos sabemos que ha tenido repercusión importante esta recuperación. Para todo esto, quiero agradecer de forma considerable a todas las asociaciones que año tras año nos ayudan, colaboran con este ayuntamiento en todo aquello que se les solicita. Muchísimas gracias a todos por ese trabajo tan desinteresado y tan bien hecho. Esto es lo que yo quería decir y quiero aprovechar también para felicitar a todos el año que nos viene. que sea para todos un año bueno y mucho mejor que los anteriores, que ya venimos de unos un poco dificultosos. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, señora Zabal. Pues bien, yo en lo que a mí que me concierne, pues además de agradecer a las asociaciones la gran colaboración que hacen con este ayuntamiento y con el municipio, también quiero agradecer a las empresas del municipio, como bien se ha dicho anteriormente, que gracias a ella, pues en Calanda se han podido hacer diferentes actividades que he explicado anteriormente, pero que sin el apoyo y la colaboración económica de muchas de ellas, pues hubiera sido francamente imposible. De ahí también, pues quiero agradecer la labor de Óscar Luengo como concejal de Deportes, pero también agradecer a Isabel, a Gloria, a Miguel y a Isabel también, pues esa ayuda, ¿no?, para el desarrollo de este equipo de gobierno, como digo, en unos presupuestos que hablábamos anteriormente, pues que tienen un carácter limitado en cuanto a recursos propios, pero que, como digo, gracias a, en este caso, a los empresarios y autónomos de la localidad, pues hemos podido hacer, pues el World Padel Tour, hemos podido, en el cual, pues se nos financió, se nos ayudó, se nos colaboraron por nada más y nada menos que un importe de 100.000 euros, en el Certamen Nacional de Tunas, también, gracias a las empresas de la localidad, pues aportaron 15.000 euros, por ejemplo, o en la Feria de San Miguel, que no tengo el importe, pero que también hicieron un importe, un importante apoyo económico y, por tanto, pues eso denota que si hay trabajo, ¿no?, y si hay participación, si hay colaboración y si hay esfuerzo por parte de los concejales, pero también con las empresas y los responsables de otras instituciones, pues también es posible poder desarrollar, como digo, actividades diferentes en el municipio, que hasta la fecha, pues no se habían visto en la localidad, pero también quiero, pues, explicar, pues bueno, bien, porque unos lo preguntan en el municipio, el por qué se arreglan unos caminos sí y otros no, pues aquí el concejal de Agricultura ha explicado el por qué del arreglo de esos caminos del Pinar, pues porque también hay que entender las necesidades ante un posible incendio y más en este año en el que hemos visto incendios por gran parte de España, pues también se nos pidió por parte del gobierno de Aragón y, en este caso, de los forestales, pues que tuviéramos, que adecuáramos en la medida de lo posible, pues esos caminos y, como bien se ha dicho aquí, que no tenemos un dinero ilimitado, pues entendemos e intentamos, pues dar solución a todas las personas que así nos lo soliciten de forma, pues bueno, coherente y sensata a la realidad también de lo que nos toca afrontar. También decir que el próximo día de Nochevieja, pues como todos los años vamos a contar con una fiesta en el pabellón multiusos, con una orquesta en el que también, pues está pendiente todavía la confirmación de la cena en el mismo pabellón, que si no entiendo mal, pues en estos días procederemos al pregón del mismo, porque en función del número de los comensales, pues se realizará en el pabellón o se realizará en otro lugar más adecuado para ello. Y por mi parte, pues nada más, agradecer también, pues bueno, la colaboración de todos, ¿no?, que es importante para el buen funcionamiento de este ayuntamiento y del municipio en general. Y ya para finalizar, pasaríamos al último punto de ruegos y preguntas, ¿algún ruego y alguna pregunta? Sí, pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Sánchez. Gracias, señor Herrero. A ver, ya hemos hablado de ello, pero vuelvo a preguntar. Cuando nosotros salimos a caminar por el pueblo, pues vemos el estado de las calles, ya no hablo de la limpieza, sino del estado del propio pavimento, la pregunta es por qué no se arreglan esos agujeros cuando empiezan a salir, sino cuando ya son de un tamaño considerable. Me refiero al que hay cerca del colegio, al que hay cerca del balfagón, o sea, hay agujeros que son, respetablemente, su tamaño ya es preocupante. La otra pregunta es, ¿hasta cuándo van a durar las obras del pabellón? Porque después de expirar la prórroga del plazo de entrega, tras los parones debido a la Feria San Miguel, al Pilar, ahora Navidades, pues esta obra creemos que se está alargando demasiado. Sé que había un plazo de entrega, que ya se le prorrogó, y espero que se tengan en cuenta, pues eso, cuando se presenten las justificaciones, certificaciones y demás, esos plazos y se cumpla lo que había en el pliego de condiciones. Gracias. Pues bien, muchísimas gracias, señora Sánchez, por hablar la obra del pabellón. Ya lo he dicho anteriormente, se dijo en el anterior pleno, la fecha final de ejecución del pabellón es el 30 de marzo, pero también es verdad que en la anterior comisión junta de gobierno, pues por parte de los técnicos pertinentes se presentó unas justificaciones del porqué la demora de los mismos, de las modificaciones que se habían hecho en cuanto al proyecto presentaba, y por tanto nosotros ahí lo que tenemos que hacer es respetar los trabajos tanto de los técnicos como de la obra constructora. Nosotros les hemos pedido, por ejemplo, ahora en estas fechas, el uso del mismo y en el cual se ha adecuado, ya lo pudimos ver hace unos días en la fiesta de Interpeñas, lo vimos hace unos días el día de Nochebuena también, en la que lo utilizaron los quintos, esta semana, si no recuerdo mal, pues tenemos las actividades de divertilandia, lo vamos a tener hasta lo que es la hoguera de los quintos, y a partir de ahí se procederá al cierre del interior del mismo para que puedan trabajar, por lo tanto yo creo que hay que ser también sensato con la empresa constructora y también respetar los cambios que se han hecho con la mejor de las intenciones, y estoy convencido que esa obra va a ser del agrado de todo el mundo, y por tanto, y entendiendo y necesitando ese pabellón para las próximas presentaciones del Domingo de Ramos, en el cual ya se vestirá de largo el pabellón y ya podremos hacer uso en su totalidad, por lo tanto, a partir de esa fecha sería el plazo de finalización de las mismas. Como digo, ha habido justificaciones, por tanto, no tenemos nada que explicar que atañe a este ayuntamiento, sino simplemente por respetar los trabajos de los técnicos y, en este caso, de la constructora. Y hablar de arreglos de pavimentos, bueno, a ver, claro que hay que hacer arreglos de pavimentos como si este municipio se fuera a hundir, pues hay algún arreglo que se está haciendo, que se está procediendo al mismo, la brigada está trabajando, lleva su curso, incluso también algunas empresas del municipio que están acudiendo a reparar situaciones de roturas de canalizaciones que hay que recordar que este municipio tiene una canalización muy antigua que no se ha procedido al mismo y que, por tanto, hay que afrontar esas obras de carácter urgente que estamos procediendo. Por eso, como anteriormente he dicho, este año, por ejemplo, vamos a proceder al arreglo de su totalidad de la calle Santa Agueda, pero que esté quien esté en el futuro en este ayuntamiento es de obligación sine qua non el proceder al arreglo de cada una de las locales, del cambio de cada una de las calles de la localidad porque, como digo, pues bueno, cada vez la situación es un poco más comprometida, se producen agujeros, pero bueno, tampoco hay que exagerar, ¿no? Hay algún agujero, pues bueno, se procede a la reparación y punto pelota. Y ya, pues sin más, ¿no? Sí, sí, vuelve a tener la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Gracias. Quería preguntar también, me dijiste hace un tiempo que el cambio de las placas a las residencias se aprobó hace como cosa de año y medio o así. Se va a proceder, según has dicho ahora, este año a su instalación para el ahorro energético. ¿Cuál es la causa de que no se haya podido hacer hasta ahora? Y luego, ya que tengo la palabra, pues quiero felicitar a todos los que nos vean el próximo año, desear que sea mejor que este, que a poco que se esfuerce lo será. Y que tengamos todos un buen cambio de año y una feliz noche vieja. Gracias. Pues muchas gracias, bien, con las placas fotovoltaicas, por recordar. Ese proyecto venía en el propio pabellón multiusos, en lo que era la cubierta del pabellón multiusos. Hay un problema, que es el silo, en la cual hace una serie de sombras y, por tanto, con los técnicos que hicieron ese proyecto creeron conveniente que sería mejor trasladarlo a la residencia. Un proyecto que viene catalogado con una ayuda del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético por parte del Gobierno de España y, por tanto, pues como venía condicionado por esa cuantía económica, pues tampoco hemos podido proceder hasta la fecha para poder realizarlo. Y así que, una vez tenemos ya la constatación de que eso va a ser así, pues procederemos a la implantación de la MIMAS. Pues bien, pues ya, pues habiendo ya finalizado todos los puntos del orden del día, como digo, agradecer, pues la presencia de todos los concejales, de nuestra secretaria. Felicitar, ya que estamos en estos últimos días del año, pues felicitar el año 2023 a todos los calandinos y calandinas del municipio, esperando y deseando que este año sea un poquito mejor que el año 2022. Recordamos que venimos de una situación muy comprometida y que por fin este año 2022, pues ha sido diferente y que por fin, pues hemos podido vivir un primer año normalidad. Y así esperamos que por lo menos el 2023 sea, si no mejor, que sea igual. Y así lo deseamos por parte de todo el equipo de la corporación y de todo el municipio de Calanda. Así que, sin más, muchísimas gracias y hasta el año 2023. ¡Gracias!